La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Diamante del municipio de Acacias denuncia el robo de varias lámparas instaladas hace pocos días por la empresa Luz del Llano en este importante sector de la localidad. Señalan que malhechores hurtaron cerca de 11 luminarias en una sola noche. Esto nos costó mucho, esto es un proyecto con la gobernación y la Junta de Acción Comunal que hemos venido luchando. La líder comunal afirmó que, aunque la fuerza pública y su presencia en la zona, no fue posible capturar a los delincuentes que lograron llevarse parte de las lámparas que iluminan esta zona de importante transitabilidad. Hemos hecho las denuncias con la policía, pero la policía no hace el acompañamiento que debe hacer y en la forma como se debe, no es venir a pasar como rayos y irse, no, ellos deben de estar menaciosamente. Los habitantes del sector piden que las lámparas sean recuperadas, ya que la inseguridad reina en el sector y esta es una vía en la que transita población de todas las edades, especialmente estudiantes de jornada de la tarde. Nosotros lo que sí queremos es que esto no se quede impune y que las lámparas no las repongan porque estas lámparas que se llevaron es de un tramo muy importante en donde los estudiantes están llegando a altas horas de la noche, ellos están llegando a las 6 y 30, 7, 8 de la noche y es un tramo muy oscuro y se presta para muchas cosas. Entonces pedirle al señor alcalde, por favor, que nos recupere estas lámparas y que de una vez por todas las autoridades en el municipio de Acacidas se pongan pilas porque la verdad que la inseguridad es bastante grande. Gracias. Gracias.